Música Tenemos cuatro coches que, bueno, pertenecemos a Palibex y lo que queremos es aprovechar la oportunidad que nos ha dado para promocionar la marca y vivir un poco esta aventura. Música Una experiencia inolvidable, pasarlo genial, disfrutar de mis compañeros, de este pedazo de equipo que tenemos y nada, y de los coches, a ver, a darlo todo. Música 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 Posentar sobre todo los valores de la empresa, que es compañerismo, fomentar el buen ambiente, ayudar a los clientes de ayuda y estaremos ahí tirando del carro. Y sobre todo eso, sacar sonrisas y buenos momentos. Música Música Cuando no hemos tenido un fallo con uno, lo hemos tenido con otro, nos hemos estado ayudando, hemos tenido muy buen rollo entre nosotros y nos lo hemos tenido, nos lo hemos pasado genial. Música 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 No te imaginas que es esto, sufres, porque también se sufre, aunque digas que te lo pasas bien y demás, hay momentos que te rompe el coche, yo que sé, ayudas a hacer. Música También tienes tus momentos ahí, un poco duros, un poco duros, pero por lo demás, impresionante. Música Música Nos ha hecho aprender muchas cosas, no teníamos mucha idea de mecánica, y aquí con toda la gente y el buen rollo, y nos han ayudado. Nos han ayudado a reparar el coche cuando hemos tenido algún problema, y bueno, el compañerismo de todos y una aventura. Música 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 Y hay que venir, hay que vivirlo, porque si te lo cuentan, no te lo crees. Música Música Mucho polvo y arena. Música Y una sonrisa. Música 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 Música